Tres meses de zafra posibilitan hoy recuperar una buena parte de los atrasos en la molienda. Y aunque postergaron el procesamiento del crudo, a pesar de ello, resultó beneficiosa la maduración de la caña para la eficiencia fabril en este periodo. Ya llevamos más de 15 días moliendo por encima del 60%, inclusive hoy molimos de 75. Están saliendo más de 200 toneladas de azúcar diaria, un promedio de 200 toneladas de azúcar diaria. Es decir que no vemos problemas, los problemas que ha habido en el recuperamiento del plan de azúcar, ya lo vemos, tenemos otra visión más clara y pensamos antes del 15 de abril tener cumplido el plan de azúcar de Caracas. Alrededor de 10 sistemas de riego diésel emergente permitirán sellar unas 600 hectáreas cercanas a la industria. Ya hoy tenemos 6 aquí en Caracas y estamos activando las próximas horas, quedan activados 6 sistemas, 2 que teníamos nosotros y 4 de esos que se están terminando por parte de azotecnia. Tradicionalmente nosotros contábamos con dos sistemas de riego nada más. Lograron sembrar de enero a abril, que es la etapa que se siembra con riego, alrededor de unas 150, 200 hectáreas, no llegamos a unas 250 hectáreas más o menos de siembra de caña. Mientras asegura la materia prima para la próxima etapa, el Central Ciudad Caracas asume los compromisos de la actual zafra, en la que tienen pendiente la entrega de unas 9.000 toneladas del crudo. El colectivo es responsable de sacar más del 60% de la canasta básica, cuyos destinos son Mayabeque, Artemisa y algunas provincias orientales. Mayelin del Sol, Notisur.